¿Se pudo hacer la prueba? Sí se pudo. ¿Qué pasó? ¿Cómo te sientes? ¿Quién? ¿Cómo estaba? Mayela se voy a dar bien. ¿Estás eh? No me presionen porque... Miren, ya está. No, no, ni un minuto. Ya les dije que no... Por favor, Luis Enrique, danos un momento. Queremos saber cómo se llevó a cabo. Ya les dije. Mayela dijo que no estaba conforme porque fue en dos días. Cuidado, cuidado. ¿Estás a gusto con esto? Cuidado, cuidado. Mayela dijo que no estaba conforme porque se hizo en dos días. Que iba a ser en uno inicialmente. Lo siento, muchachos. Luis Enrique, ¿conviviste con el niño ahorita? ¿Pudiste verlo, saludarlo? Luis, ¿cuál es el conflicto? ¿Cómo se siente esto, Luis Enrique, ante toda esta situación? ¿Estás optimista? ¿Sí, sí, sí, el resultado que hoy? ¿Puedes ser para...? ¿Puedes ser para... ¿Puedes ser para...? ¿Puedes ser para...? Pero hay otra mañana, ¿no? ¿No? Sí, la mañana hay otra mañana. ¿Pero por qué fue así estipulado? ¿Pero lo asesí, lo estipulaste o lo...? ¿Puedo...? ¿Estamos en dos días? ¿Ella dijo que... Si determina que es tu hijo Luis Enrique, ¿qué vas a hacer para aportar ese amor, esos momentos que se han perdido? No es para el niño, la falta de inseguridad. Luis Enrique, ¿viste ahorita al niño? ¿Pudiste platicar también? Estaba muy emocionado de verte. Está de maravilla. ¿Pudiste abrazarlo? ¿Por qué no puso Luis Enrique? ¿No estamos? Yo ya me voy, chicos. Pues dando cinco minutos ahí detenido en un momento. Debimos afectar a Mayela. A partir de esto, ¿cuántos días tienes después de la segunda prueba? No me empuje, por favor, no me empuje. No, no, no. Pues Enrique tendría que hacer un mensaje para el público que ha seguido. Aguas, ven. Mira, no tengo mensaje para nadie. ¿En cuántos días tiene el resultado Luis Enrique? ¿Te dijeron? Que lo diga ella, si es que quiero decir. ¿Para Mayela tendrías algún mensaje? No, para nadie. No tengo nada. Bueno, Apolo, ¿pudiste abrazarlo? ¿Pudiste estar con él un momento? Ya contesté todas las preguntas. Bueno, ya estaba emocionado de verte Luis Enrique. ¿Te dio gusto ver a Apolo? Obvio. Ay, es un angelito. Él es un ángel. Su mamá no. Su mamá que es Luis Enrique. Yo no voy a decir nada. Ya, por favor, no me estoy impresionando. Por favor, estos mensajes no tienen nada que decir. Ay, me sacan el tenis. Cuidado con su micrófono, ya se le cayó. Luis Enrique, ¿tú crees que Mayela dice la verdad o que te está utilizando? Claro que ustedes piensan. Pero tú, ¿cómo te sientes Luis? Aguas, aguas. Con tu corazón, ¿cómo te sientes Luis Enrique? Ya está. Diez días después de la segunda. No, Mayela. Se le diga aprovechando esa. ¿Crees que Frida sí sería capaz de demandar a su... ¿Tu demanda sigue expulso, no? ¿No? Ya no voy a contestar nada. Por favor, déjenme en paz, chicos. De Frida, de Frida. Yo no tengo nada que decir. Dijen que vino a México. Seguro. Vamos a pasar un saludo. Yo he sido muy cortés con ustedes siempre. No me empujen preguntas cuando ya necesito que yo tengo nada que decir. Ahora agarren la onda. Respeten la precacidad de mi familia. Respeten, por favor. Vamos a irnos de la salud. ¿La señora Silvia está bien? ¿No estamos ahí en la esquina bastante? Ya, déjenlo, ya. Ya, déjenlo, ya. Gracias, Luis. No se pierdan, no se pierdan. Gracias.